¿Qué es el General de la Policía y la Alcaldía? Conversamos sobre la importancia de generar una agenda interinstitucional durante los días festivos, durante las semanas de diciembre. Tenemos que estar ahí en el territorio, en los barrios, en las calles para actuar, intervenir y garantizar la convivencia, la seguridad, la integridad. Y también hablamos de cómo vamos a invertir los recursos de los fondos de seguridad el próximo año, tanto en fortalecer la operación de la policía, los equipos, las infraestructuras, las estructuras de la policía, así como financiar una agenda social que complemente la acción policial y permita el desarrollo y el progreso de las comunidades. Un homenaje a todos los uniformados, un agradecimiento en nombre de los ciudadanos de Bucaramanga y de la Alcaldía Municipal por su esfuerzo, por su sacrificio, por su compromiso y por su dedicación en días, noches, fines de semana para garantizar la buena convivencia.